Hola, XCOM, volvemos con XCOM, y puede o puede que no haya un ovni pulando por ahí buscándonos Porque el caso, que tenemos pendientes, iónica, segundo laboratorio, autopsia de víboras, perfecto Puede o puede que no haya un ovni por ahí buscándonos, y hay suministros que coger, tengo suministros bastantes Aunque estábamos cogiendo más suministros Eh, a ver, datos, suministros y aumento de ingresos, en teoría necesito, pero necesito más un tercer contacto Así que voy a pasar de ello, y lo que esté disponible todavía, cuando coja el tercer contacto, ya iré a por ello Voy a por Europa, efectivamente No, 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 ¿qué haces tú aquí? Es que el caso es que aquí no aparece, pero es que a lo mejor los ovnis no aparecen ahí Aléjate de mi vista No nos movamos demasiado A lo mejor no nos ve Si le hacemos creer que somos un árbol Ay, Dios, creo que completé una misión y no mandé a la gente a hacer otra misión distinta, ¿no? Pero bueno, la segunda misión completada Y por fin Empezamos a encontrar a los elegidos O al elegido Y me da Seguimos avanzando en nuestra campaña contra los ancianos Y ahora tenemos más habilidades No está mal, pero tampoco es un vuelo especial K Y hay gente que ha ascendido, vamos a ver Ah, mira, el francotirador Que le hemos robado el rifle y lo está usando otra gente Pero bueno No se lo digáis Terreno elevado Más daño con armas en general O fantasma Fantasma no sé por qué se lo dan nunca a los francotiradores Me parece una mala ventaja que tener con los francotiradores No puedo dejarlos en guardia entonces Y se van a desvelar al primer disparo Aquí podríamos coger todo, pero más granadas es más, mejor Que las granadas no terminen el turno es bueno Y además Reflejos relámpago Ahora de repente este personaje no es tan malo Tonto puede, pero no malo Y vamos Ay, Dios No, espera, 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 espera La misión, la segunda misión ¿Qué podemos hacer? Estamos recuperando botina A ver si hay suerte y nos dan Oh Oh Esto es interesante Pero bueno Esto acaba de salir a lo nuevo Antes no estaba Estamos buscando el botín A ver si nos dan aleaciones Porque estamos a menos uno de aleaciones Pero podríamos localizar A los Raiders Que estos serían la base de los Phantom Que hasta ahora los pobrecicos tampoco han podido hacer nada Creo que sean los Phantom Porque son los que me han salido al lado Hay otras dos facciones O tres más Pero Podríamos encontrarlos Lo que pasa es que tendríamos que sacrificar Uff Tendríamos que llevar A un sargento Y a tres soldados más Y hay una probabilidad De que capturen a alguien Hostias Hostias Moderado Eso es Eso es chungo Para encontrar unos tíos que honestamente hasta ahora no han resultado ser ningún problema Hay otras opciones Que puede que esta misión me desaparezca Y salir una putada Podríamos conseguir puntos de habilidad Podríamos incluso buscar por segunda vez al elegido Y yo lo prefiero Sobre todo porque esto es arriesgado de narices Y seguramente me haga una misión Si pone cuatro no baja la probabilidad de que alguien se ha capturado No Porque lo pondría Mira Vamos a poner cuatro tíos al azar Las posibilidades son las mismas Usualmente lo pone Fíjate Reducir peligro Soldado capturado En este caso Si que voy a traer A tres tíos aquí Hostia Necesito tenientes Uff Necesito un teniente Y un sargento mínimo Podría llevar A Xavier y a John Literalmente los dos únicos Y a otro más Que haga de tercera vela El arte de eso se lo ha elegido Ya Pero si les damos caza Primero conseguimos más amistad Más influencia con los templarios Y segundo Vamos a por ellos Cabrones Y dejan de salir Eventualmente Tienen suficiente voluntad como para ir Así que creo que voy a hacerlo Vamos a estar sin templario Veinticinco días Que es bastante Pero creo que me le hace la pena Y a lo mejor incluso Podemos llegar a hacer la misión De... Puede que aún Incluso Mandamos a Pericol de los palotes Porque esta es el último Si eres francotirador Pero está sin pareja Y luego me parece Que lo estamos haciendo Que tenga amistad Con otros Pues... Bueno a lo mejor Este Jesús Jiménez Que creo que no tiene Tampoco compañero Que suba un poco Pero lo que quería decir Que a lo mejor Incluso aún da tiempo A poder localizar La facción esta Porque recuperar botín Dura 14 días Ah no Tiempo restante 14 días Y la entrega mensual Es dentro de 18 Mira Si que va a dar tiempo Aún podemos este mes Siempre y cuando ya digo No nos persiga el OVNI Ir a por los Raiders estos Que es los Phantom En realidad Porque vamos Es la base Raider Raider es simplemente rebeldes Pero serían los Phantom En este caso Y el OVNI Que está por ahí pululando Yo creo que es el OVNI Que no aparece en eventos oscuros Pero estoy casi seguro Que es el OVNI Que activamos Por no hacer el evento oscuro Y eso me va a matar Para siempre Vamos a contactar con Europa Para decirles Mirar existimos Y vamos a morir Míralo Míralo Cuando está inspirado El equipo es muy eficiente Ah si El laboratorio si también nos da La mejora de los palos Estos de los necromagos Oh Tecnología inspirada El erio Esto es muy bueno Quería el erio Porque así cuando construyamos La energía Le podemos meter la mejora Del erio directa Nueve días Eso es un regalazo Me ocuparé de que el trabajo Se inicie de inmediato Comandante Me pondré en contacto Cuando tenga un informe Pero estamos un poco Como venga el OVNI Ese estamos fastidiados ¿Desde cuándo está aquí un ingeniero? Expira en 12 días El ingeniero tiene prioridad Necesito un ingeniero más Por lo menos Me vendría muy bien Ey Tenemos la cosa esta Se la podría equipar alguien ¿Sabes a quién se la podría equipar? A Archie Que lleva el escudo Puede llevar el escudo Y el lanzador de rayos Si nos quedamos en tierra por vida Aún así me puede perseguir Y hemos hecho la autose de víbora Tenemos nuevos objetos Disparos de víbora Ah Vestimenta ultraligera Nuevos proyectos del campo de prueba Medicina del campo de batalla Entrega tóxica Y una agilidad básica Guay Investígame otra cosa Dentro de mucho te van a sobrar Dentro de mucho te van a sobrar los ingenieros No te creas No te creas que las mejoras de la base Tienes que meter cuatro personas En el mismo sitio Y cosas así Lo de la energía Voy a tener que meter a cuatro personas No me van a sobrar tanto ¿Qué investigación es la...? Las SCCPs son los entrenamientos personales de la gente Pero para eso necesito tener una sala Podríamos hacer la víbora esta De fuego Y ahora Un momento el campo de pruebas Granadas de plasma No las estaba investigando todavía ¿verdad? Las voy a investigar ya ¿Por qué puedo investigarlas ahora? Porque cuesta dos aleaciones literalmente Vale Le avisaré cuando el proyecto haya terminado Prioridades 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 Eso lo necesitamos por motivos Después del guardián de la sombra Pero ¿Qué te digo más? Que le den al guardián de la sombra Prefiero las granadas Nada Si es que tenemos que ser contratados No tenemos nada más que hacer ahora mismo Yo creo Sin aleaciones Hay poco que hacer Esto ha sido de suerte Podría habernos saboteado primero el elegido Y luego el ovni Liberación ya Festival del humor Nuevo objeto disponible Rondas infernales Ah Y una Y un traje De fuego también Creo que es para resistir el fuego Esta vez sí Eso era lo que nos quitaba dinero mensual No Eso era otra misión Lo que nos quita dinero es otra cosa Que también puede hacernos Desabotaje Me parece No sé Ha aparecido ya el último elegido Si no ha aparecido el segundo Estamos siempre con el mismo tonto Autopsia de Sin cara Nos da La baliza de imitación ya Pero Pensar que ahora mismo Las balizas de imitación No las utilizamos Utilizamos Celatins Ante la duda Pero lo voy a hacer Siete días Verserker a lo mejor También hubiera sido bueno Me hubiera dado lo del suero Este Que no uso mucho Pero bueno A ver Podría quitar un ingeniero De ayudar Ay Dios Si ya no estáis haciendo nada Fuera de aquí Lily Sen Construir artículos No hay nada más Que podamos hacer contigo Que no No realmente Uh Podemos hacer un chaleco De estos Que protegen del fuego Mientras no cuesten O dos Y uno de estos Mientras no cuesten Esto costaba tres cadáveres De soldado de Aspen A lo mejor no tiene que haberlo hecho Pero ya está hecho Que se quede un tiempo Haciendo esto tres días Y luego la mando A acabar agujeros Por favor no No tengo tiempo Para esto El mercado negro Se cierra durante seis semanas Creo que no voy a tener que mirar mucho más Las misiones Pero la otra Es un científico Garantiza refuerzos En todas las operaciones De guerrilla ¡Ugh! ¡Ugh! Refuerzos garantizados Es malo Pero No puedo permitirme Que se cierre El mercado negro Recupera el objeto Del refugio De resistencia Bueno Ya veremos A ver qué tal El ejido salió hace poco Espero que no salga Es que necesito Mi mercado negro Para vivir Bueno chicos Como siempre Vamos a ver Quien viene Y quien no viene Que tenemos menos gente Que hay gente por ahí En operaciones en cubierta ¡Uf! ¿Estáis cansados todavía? No podéis venir Aunque solo queden tres días Conchi y Romerales Me parece que están listos O sea que sí Romerales siempre está Por ahí súper abajo Hammer Eh Algún día cambiaré los motes Vosotros también Estáis cansados Putada Pues Archie y Johnny Y Archie Le puedo poner El rifle este nuevo Hostia Vamos a tener que tirar Un poco de De equipos Un poco menos convencionales A lo mejor Podríamos traer a Palle Con su francotirador O Podríamos hacer eso Al pistolitas Y al tonto El que lo lea Pero entonces Estamos sin necromago Podríamos traer A Lobo y a Pacho Que honestamente Tienen como demasiado Poco rango para venir Pero tienen la amistad A punto Y además así a lo mejor Podemos hacer Lo de hackear Lo cual complicaría Más todavía la misión Y entonces Ya tenemos Uno de curas Aquí entraremos El francotirador Si no Bisonobi Ya tenemos Pistolas Y gunner Pues sí Vale Cosas importantes Que hacer Sois rosas También Por amor de dios Hay que cambiarles El color Sois otro equipo Rosita No hay más Colores de rosa ¿Verdad? Solo hay para elegir Entre tres Los tres Son bastante feos Uno hace demasiado claro Los otros son Como demasiado brillantes Parecía claro El 88 Magnífico Parece un chicle A lo mejor Un poco más oscuro Ya tienes color rosa Claro ya Pero que quise que le haga Le tengo que poner Un 89 Que es como Raro Esto sí que no va a pegar Ni con cola Con la máscara Pero oye Eh no Los No Dorados Las armas Pero el traje Tiene que ser rosa Para que lo vea yo Le cambia el color De la máscara También Perfecto Y el arma A juego El otro Tiene que ser dorada Las pistolas Eso sí No tengo mis Armaduras de fuego Porque las armaduras de fuego Le vienen bien Para los ninjas Samurais Y todo eso Y a la gente Con escopetas Para no tener que preocuparse Por donde pisan Y no las tengo aún Vale ¿Cómo estamos? Tú tienes todo equipado Vale Ay Podría hacer luego La mejora del arma Esta Puedo conseguir Luego mejores armas De estas Pero no por ahora Tú tienes fusil magnético Tú tienes fusil magnético ¿A quién le has robado eso? Si está súper abajo Yo ese fusil magnético No te lo he puesto Yo creo que eso Se lo ha robado a alguien ¿No nos quedan fusiles laces? Le puse el fusil magnético Sin ninguna mejora Me extraña Que no le mejorara el arma nada Si le puse un fusil magnético No tiene sentido Tengo dos curanderos esta vez Ahora es que me acabo de dar cuenta Pero dos es mejor que uno El otro ingeniero tiene más pirateo ¿Quién tiene más pirateo? Tienes 65 Tú tienes 60 más 45 Es que te da Este tiene un Grendling Mark II Y este un Grendling Mark I Pero mira Eso se soluciona ya Grendling Mark II Por cambiar el Celatif de dueño Y ponerle No ¿Puedo quitarle la granada? No No puedo quitarle la granada Por ponerle Si el pirateo De todas formas 65 más 20 Creo que es que El pincho este Te da pirateo también Debe ser el caso ¿No? Pero ¿Quién tiene más puntería? 72 Contra 69 Este arma no te pertenece Ponte el de Adven por ahora Aunque luego te lo cambiaré Seguramente también Y te pondré el rifle de pulsos Que lleva el otro Técnicamente Les puedo poner El fusil magnético A los dos Tú lo que sí que vas a hacer Es quitarte esto Y ponerte El lanzador de rayos Que también va a ser Entretenido de ver Y si le puedo mejorar La munición Está cheto Solo tengo cargador ampliado No tengo cargador avanzado Ampliado no Pero es que merece la pena Porque quita un huevo Las mejoras son invisibles Sí En algunas armas Sí No están preparadas A ver La misión esta es difícil No tengo las granadas todavía Pero sí que tengo el lanzagranadas mejorado ¿A que sí? Ey Míralo ahí Perfecto Algo es algo Algo es algo ¿Sabes qué? Te vas a quedar con el fusil magnético De Apven ¿Por qué no? Ahora ¿Qué ventaja tiene? Culata Los disparos Infligen dos de daño Los fallidos Vale Eso está bien Y le puedo poner un cargador ampliado tal vez O una mira telescópica básica Que no tienes mucha puntería Mientras tú Mientras tú Te tendría que personalizado primero Aquí sí que tenemos para elegir Pero pensad Pero es un francoteador No, es un médico O sea que va a estar de lejos La bayoneta no merece la pena que se la ponga Eso tal vez ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¿Por qué no? Granadas Y ya está Solo tengo una granada Pero merece la pena Ahora Te vas a quitar tú el celatib Ponte esto por ahora Va a tener el celatib este Que tiene un poco menos de pirateo Y tú te vas a poner la cosa de Sí Da pirateo Lo de hackear da pirateo El conector cronial 25 de cuanificación que te da Así a lo mejor Hasta podemos piratear algo Quién sabe Esperemos que sí Y sobre todo Hacer lo de Pinchar a la gente Corres 12 Tú corres 12 también Vale Por ahí no hay problema Entonces Porque quien más corra Le beneficia más Por poder pillar al capitán O al oficial de Apen Y hacerle Pincharle En En la cabeza Bueno Como siempre La gente se desequipa Lo que le sale de los huevos Y a mí personalmente Me encanta Ponte Yo qué sé ¿Sabes qué? El escudo mental No vaya a ser Creo que no me dejó nada Tu Escudo Y luego ¿Quieres un celatif básico? Más celatif es más mejor Piénsalo así Sí ¿Por qué no? El cuchillo de combate No tengo el mejor Pero casi nunca voy a Cuchillar a la gente Con ellos Y tú Deja de poner poses Razmielo Lo está haciendo otra vez No sé por qué Dale a mi Zati Y de mí Dame el pincho Pero si tienes Sería el pincho Loco ¿Estáis en el pasado? No Yo soy el afro Vamos a ver Mira que pincho Mira que celatif De verdad De verdad Que sé que no presto atención A las cosas Pero a veces hasta sí Tú toma una granada Supongo Me estoy contadiciendo Venís a mi propio live stream A contadecirme De verdad Que falta de respeto Baneados todos Pues yo creo que ya Porque las armaduras Como siempre Vamos un poco Atrás Con las armaduras Porque me gasto Los cadáveres En estúpidos trajes Que luego tampoco Hemos conseguido Crear a tiempo Pero habría que Utilizar armaduras En lugar de trajes De vestimentas Estas Es que le vamos a hacer Vamos para allá Que es lo peor Que puede pasar Nada Seguramente Ahora por eso Nada más Vas a morir A ver No debería venir el elegido Todavía no entra en efecto El estado este En el que aparecen Los elegidos Más a menudo Pero Pero nada O sea Yo creo que No debería pasar Nada Y por fin Vamos a conseguir La tercera región Gracias a Dios Claro que demasiado tarde El ovni Está por ahí pululando Lo tengo claro Más que el agua Y ese ovni Nos va a fastidiar Esta misión Aunque sea difícil Ya vamos haciendo Todas difíciles No debería salirse Mucho de la norma Y ya hemos visto Berserker Creo que es un poco pronto Para que aparezca El siguiente enemigo Que sería cuál El Podría ser cualquier cosa Hombre Si pirateo Lo chungo sería Piratear No podemos desperdiciar Esta oportunidad De frustrar sus planes Neutralicen Todas las fuerzas Hostiles De la zona Aseguren el lugar Y recuperen los recursos Menas 1-5 Hemos encontrado Un depósito De datos De Adven Cerca de su posición Es una ciudad Con mucha altura ¡Uy! Curioso Este mapa Ya digo No lo hemos visto Está hecho con partes De la ciudad Pero claro Colocadas en una forma Completamente distinta A lo que estamos acostumbrados Porque el juego Es tanto Generado proceduralmente Y todo eso Pero luego en realidad Siempre los mapas Serán similares Por no decir iguales Ahora con los mods Te puedes encontrar cualquier cosa Y a lo mejor Debería mover al que se infiltra Primero Que le bajamos El rango de detección ¿No? Si Míralo Básicamente tiene El rango de detección De un De un este De un phantom Ahora quiero decir De un segador Lo cual es bueno ¿Puede ser el mismo Evento oscuro dos veces? Si Hay veces que puedes Contrarrestarlo En el mes siguiente Al que ha salido Pero no es el caso De acuerdo No esta vez Enseguida Y eso es malo Para nosotros Vamos a avanzar Un poco A ver Que hay Ya estoy No quiero pasar por aquí Porque los Humanos Me van a ver No había visto Que podía llegar ahí Vale Donde sea Hay que moverse Y ¿Qué tenemos? No Se bajan las escaleras Así Ni luego te quedes Sentada en el aire Asalto Asalto y Skirmisher Oh Eso es un Skirmisher De Advent Son Literalmente La clase nuestra Que tenemos Que te pueden acuchillar Y atraer Pero de Advent Aunque parece Un grupo de dos ¿Cuándo le cambiará Es el color Romeral? No Ay Dios Lleva teniendo pareja Un montón de tiempo Y a Conchita También está Y nunca les he cambiado El color Siempre se me ha olvidado Esto va a ser Un poco cerca Venir Aunque el rango De detección Es menor Joder la hostia puta Esta gente Ve desde súper lejos Mira como verían A esta gente Oye 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 Te lo puedes creer Que vista de lince Mira las posibilidades De pirateo Las posibilidades De pirateo Son cero Voy a venir Aquí arriba A ver Si vemos A otro grupo Distinto No lo parece Creo que deberíamos Enfrentarnos A este grupo Lo antes posible ¿Verdad que sí? Soldado Spiderman De Advent Oye Tan tranquilo Aquí no hay nada que ver Siga circulando Vamos a acercarnos Para pegarle Por pasarse De listo Una más que a ese Y subirse Por las paredes Pero Creo que Empezar el combate Lo antes posible Cuanto menos gente Vea al principio Mejor Podría haber mirado Podría haber mirado Las posibilidades De pirateo Pero no lo he hecho Luego lo haré Seguro que no se me olvida Afirmativo A ver a dónde se mueven Parece que No vienen Para acá Aunque no se han alejado Oh no Uh Si se van hacia abajo Tengo ventaja de altura Y parece que es a dónde van Muy descaradamente A ver Piratilla ¿Cuántas posibilidades Tendríamos de piratear? Este es Pacho 42% Un disco de datos Pequeño Y 17% Grande ¿Cuántas posibilidades Tendría Johnny? 58 Y 33 No 23 Pero no me hace falta Un disco de datos Y podría trazar alerta Así que no me lo voy a intentar Podríamos hacer mina craneal Pero nadie de estos Es un oficial Es un asalto Lo cual no cuenta Como oficial Así que no Voy a gastar La mina craneal Mejor que no Lo que sí que tenemos Es una granada Interesante Y luego ¿Dónde se muevan? Si se mueven hacia abajo Es mejor para mí Y no tienen tanta Tanta cobertura Yo creo Bueno Por lo que íbamos Romerales Te toca ¿Ves? Así me gusta la gente Con iniciativa 3, 2, 3 Guay Podría ser peor Nueva estrategia Nueva estrategia Vaya Vaya Ven ahí abajo Al soldado A soldado Le podemos saludar O a este otro Me preocupa más Este que el soldado Hola No hemos quitado No hemos quitado mucho El básico A lo mejor Sí Creo que No es el celatis De nivel 2 Bueno No importa Es por probar Que no quede Demuéstrale Demuéstrale Por qué te llaman Gold Y ahora puedes disparar Otra vez Perfecto Buen trabajo Equipo Y además Me deshubre el crítico Lo del Pero quizá Ese no sé qué es Exactamente Vamos a Golimear Hemos explotado Así que Seguramente Venga gente Hacia nuestra posición Y A lo mejor Me he movido mucho Tengo que recordar Que tienen mucha detección Oye El objetivo Está ya aquí Pero aquí Sí que nos llevaremos Los cadáveres Yo creo Mira A ver A lo mejor Eso es una mala decisión Oh Wow 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 Ahí están los arcontes El arconte No ha sido alertado Creo Eh mira Podemos llevarnos A este de amiguito Pero claro Ya no voy a poder ocultar A mi compañero Celatix Necesitamos Celatix Es un problema Y este sí que es MK2 Uh Interesantes porcentajes Pero es que yo creo Que ese arconte No he sido alertado todavía De alguna manera Así que voy a no dispararle Y le voy a disparar A este otro ¿Qué hace el arconte guerrero? Pues ser un arconte ¿Te parece poco? Y una pregunta ¿Hay algún capitán? No No podemos hackear Todavía a nadie Sí que está alertado Sí Wow Automático Ay qué cabrón Eso hacen Cuando les pegas Se teletransportan Pero a la vez No Eso ha sido trampa No ¿Qué es eso? Eso es una granada No vale No vale No tires granada De fuego tú también Gracias Los son soldados avanzados Ya Uno de daño al tanque Ya bueno No Ey arriba hay más gente Me cago en esta Oh no Un Sparta Esos son los que explotan Pero mi zombie Estaba por aquí Creo Se ha ido a Cuenca ¿El capitán dónde está? Oh no Me dice ¿Dónde está el capitán? Que no lo he visto En el techo Ahora Este que mandito Vamos a ver Yo supongo Que mucha más gente No habrá Así que la ninja Tal vez debería Entrar en acción Dispárale ¿Por qué no? Él vino hacia ti Oh no Hemos fallado 38% Wow Claro Eso lo explica Todo Podríamos venir a por el duelista Lo cual honestamente Tampoco me vale para tanto Está desorientado Y ardiendo ya Mi zombie Está en el subsuelo Mira la ruta Que tiene que salir Para salir del subsuelo Lo que quiera Significar eso Pero no puedo moverme Realmente Ni pegarle a nadie Mi zombie Está A dos metros Bajo tierra No puedo moverle Puedo inmolarle A ver qué pasa ¿Juego amigo? Claro Pero así mismo Prueba No le ha dado Absolutamente A nadie Como era de esperar Buen zombie Oh Ah no El fuego No puedo moverme Pero esto es un 95% Ahora no tengo cobertura Lo bueno es que sigo Teniendo más vida Que un tonto No sé si Cómo funciona Ese arma Pero buen trabajo No puedo Tengo compañero de vínculo Pero claro Me tendría Si me muevo de aquí Y le pego a la gente Con el escudo Salgo ardiendo Tendría que gastar El compañero de vínculo Que es Johnny Mega Para poder luego Agacharme Y quitarme de arder Para no sufrir daños Pero si le puedo pegar Al tío de atrás Que aparentemente No puedo Hubiera sido lo ideal Pero como al fin y al cabo Ya estoy sin cobertura No pierdo nada Coyeta Ah Oh Puedo restaurar Sí Restauremos la torreta Y dispararle a ese Con otro 95% No veo nada en contra Más vida que un tonto Ya lo sé Si es que para eso está Trabajo en equipo Cúbrete Y quítate ese fuego No quiero perder Mi armadura De esa forma Además creo que El fuego me quita Directamente vida Ya no estamos ardiendo Alguien quiere 2 Que ahora son 4 de daño Wow Pues yo creo que Ese soldado avanzado Tiene todas las papeletas ¿Dónde habéis visto? Ah Oficial de Abben Aquí está Tenemos que dejar A este vivo Y va a marcarnos Lo cual no es ideal Una persona menos Es una persona menos Garantizada Tenemos que llevar A Johnny A que acuchille A ese oficial Para eso tenemos que Dejarle vivo Eso va a ser Lo complicado Tenemos un 78% Que no está Nada mal Pero Nosotros hacemos Las cosas De otra manera Si el juego Nos lo permite Y no sé Si va a ser El caso No vale No puedes decirme Que no puedo Pegarle a ese tío A ver Esta no va a llegar A tiempo Para ayudar Así que Aún podría Coger un nuevo ángulo En la vida Si me vengo aquí El soldado avanzado Puede que me flanquee Así que vendré Para acá Y a ver Si tenemos Los ángulos Adecuados 89 es un buen Porcentaje Pero Venga Hombre Está en la Ajá Oye Capitán Tú no te caes Si hago esto ¿Verdad? Pero te dejo sin cobertura Que quieras que no Estoy un poco rodeado No te preocupes Estás con el escudo Y estás agachado Ups Le he dado al capitán También A ese no le quería dar Yujo El capitán Está uno de vida Todo va bien No te metas en el fuego Corriendo Por favor Hazme ese favor Con tal de llevarme La contraria Seguro que se mete Corriendo al fuego Todo va bien Estaba calculado Joder No como esto Pacho Podría hacerse El puñetero héroe Y venirse para acá Sé un héroe No El oficial No se toca Es un poco De niebla roja Tírale Granadas a todo Solo dos de daño No le quita la cobertura Como esperaba quitarle No Ah Es el oficial No es el oficial Vale Pues Dispárale tú mismo Mientras no le dispaís al oficial Podéis hacer lo que queráis Así que no puedo estar Dios Que hostia Contención Si mira Lo he contenido Oficial No te metas al fuego Auch Cinco Gracias oficial Por no meterse al fuego Pero eso no lo aprecio tanto Bueno Adiós protección Ya nos queda uno De protección Oh oh No que estás cerca del oficial Que haces loco No te autodestruyas ¿Para qué van a fallar? Tres de daño Bueno Te puedo curar Vale ¿Quién puede curar a la gente? Eh Tú mismo Podemos hacer un protocolo de control Lo puedo desconectar Controlar con un 52% No pensaba que este día llegaría Pero los nuevos robots Han merecido la pena Quiero ver si se lo puedo controlar Sería mucho abusar Tengo un 66% de controlarlo Dos de cada tres ¿Lo intentamos? Oh bien Puedo explotarme donde yo quiera Lo cual es no al lado del oficial Y aparte es un nuevo objetivo Lo cual le van a disparar Y va a explotar al lado del oficial Mierda No te explotes tanto Por favor Cámara Y ha ganado pirateo por ello También tenemos un protocolo de combate Hay que curar Y para eso hay que salir De aquí cagando leches Le puedo dar ocultación Aunque sea No quiero que te maten Pero no me tontes Por si acaso Puedo hacerle el disparo mágico este A ver Oh Siete Wow Buen crítico El disparo falsísimo Dos de vida Eso es una muerte gratis Con protocolo de combate Pero entonces no curo Pero es que de todas formas No voy a llegar a curar Hasta el siguiente turno El celatis Si lo puedo mover de sitio También Hola Mirarme a mi Y no debería tener otro celatis El soldado avanzado este Creo que le voy a decir una cosa No No le pegues al spark El spark es amigo Oh wow Pues fíjate Que ya no voy a hacer Lo que iba a hacer antes Iba A tirarle el hacha Desde aquí Pero esta posición Se ha vuelto un poco Más peligrosa Que cosas Como es que no os he visto antes Y como es que no habéis oído Todo lo que se está liando Por aquí Ahora Solamente los veo Por esta puerta Puedo entrar ahí Con derribo silencioso No puedo lanzar el hacha Porque entonces me descubro aquí Y no es plan Lo que sí que puedo hacer Es entrar 98% Y puede que no lo mate No me digas más Efectivamente No lo hemos matado Hola Y soy visible Pero no veo a ese grupo Que es lo importante Pero ya no me voy a poder asomar Aquí demasiado Esa puerta es peligrosa Y no puedo matar al oficial Que es lo que más me fastidia De toda esta situación Prueba Aún tenemos un protocolo de combate Y aún podemos movernos para acá ¿Ese era el mejor camino? ¿Tú sabrás? No disparar al oficial No debo disparar Al oficial Oh wow Esto podría ser una buena idea Que el de las pistolas Las clava como quiere Con el disparo mágico Aunque no sé si tendrá cooldown No tiene cooldown ¿Por qué iba a tener cooldown? Ese es el soldado No es el oficial Vale A por él Ah ya por Dios Antes lo digo Puedo matar a uno de ellos Pero no a los dos El soldado avanzado De todas formas Tiene niebla roja Muy importante Y me tengo que acercar Para poder clavar el pinchito Aquí no quiero meterme Por si acaso Vemos cosas Que no deberíamos ver Aquí no deberíamos tener El ángulo Para verles 67% Bien Bien Gracias Entonces debería hacer esto Luego espero que el oficial Se acerque a mí Porque si no ¿Quién lo va a acuchillar A ese hombre? Oh Ha perdido refuerzos Es verdad Que este cabrón Puede pedir refuerzos Pues los otros Van a acercarse también Bien Hola ¿Cómo tú por aquí? Ouch Si no te estuviera Intentando mantener vivo Conchi ahí tienes Zetoide solo para ti Es verdad Me ha dado con uno de vida El cabrón Ha pasado de la niebla roja Bastante No toques ese Bicho Que se enfada Uh Pero mira, le he quitado la armadura, que eso es importante. Bati. Guay, guay. Once. ¡Ay, Dios! La caja está aquí, y yo reventando las cosas como si tal... Venir aquí a lo mejor sería bueno, me podría medio esconder... Tengo que matar a estos dos. El mutón... También. ¡Uh, 48%! Me vale. Si me muevo arduo, así que no puedo moverme con este Celatid. Lo malo es que no llama la atención, que es su objetivo prioritario. Guau, no me lo puedo creer. Dos cincuenta por ciento, de hecho no llegaba a cincuenta por ciento. Primero llama la atención y luego ya disparas. Mete a concha que tiene el escudo mental. ¡Ya! Pero también pueden disparar. Y prefiero que no me dispararan. Si la concha es volante la voy a tener que meter, porque el daño que puede hacerle es... Hostia, no es tanto. ¡Ey! La falsedad de las paredes. Sí, ¿por qué no? No veo nada en contra de hacer esto. A través de la pared. Chúpate esa. Y le he envenenado. Estos son los que resisten melee, son los que no les afectan el melee. Los soldiers, los soldados, no tienen la debilidad contra melee. No resisten, pero no les afecta. Como a los otros. A ver. Johnny Mega. No llegas al capitán. Y eso me toca bastante la moral. Tienes que pincharle a ese tío. No podemos matarle. Y eso es súper frustrante. Y cuando me frustro... Reviento cosas. Oh, wow. Esto podría ser... Una fiesta. Dime que ese coche explota. ¡Yuhuu! De botín destruido. ¡Me da igual! ¿Alguien puede curar a este, por cierto? ¡Aj! Y los refuerzos no estamos quedándonos en guardia contra ellos. Y podrían bajar los tíos estos que nos disparan directamente. Pero no pensemos en ello. ¡Uy, wow! Se está hinchando a críticos. Con la tontería. ¡Médico! No, guardia, que matas al oficial. No estoy quedándome en guardia. Creo que no me quedo en guardia con nadie. Hombre, este está suficientemente lejos, yo creo, como para poderlo dejar en guardia. Archie tiene siempre vigilante, pero tiene que correr. No estamos corriendo. Ah, era por intentarlo. Tienen dos, los dos, uno de vida. Ah, estoy visible, es verdad. Lo hice invisible, pero bueno. Ya no es tanta preocupación. Dejar de ver a ese oficial. Concepcionar al oficial. No, porque si se mueve le disparamos. Vale. Fallado, pero los 12 daños gratuitos me salvaron. Solo queda uno vivo. Y el oficial. Más estos refuerzos. Y luego... El que invocamos. Ah, son soldados normales, parece todo. Así que no es todo lo malo. No, son avanzados. Eso es un poco peor. ¡Ay, Dios! Que está envenenado. Lo había olvidado. Gracias. Para que te vayas caliente. Vaya mierda de daño, pero bueno. Fijaros como se puede liar parda. No te vayas. Eso sí que no lo hagas. Ah, me ha marcado. No importa, no importa. Había un botín ahí. Yo no he sido. Puede que sí haya sido yo. Por fa... Bueno, esto es un poco tentar al diablo, pero... Dime que llegas. Menos mal llegas. Y no salimos ardiendo. Sí salimos ardiendo. Si quiero tener coberturas al guardiéndolo. Como no puede ser de otra forma. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero mira, una cosa que nos quitamos de hacer. Gran marcado. ¿Lo vas a permitir, Johnny? Yo creo que no. Después de información pequeña, del grande, ni nos vamos a preocupar. 236 de resistencia al pirateo. La madre que le parió. No es cuestión de tiempo que detecten nuestra intrusión. Y aquí está Johnny. Comandante, eso parece ser el códice que salvaguarda los almacenes de datos. No te... Bueno, sí, bájate. Debemos neutralizarlo para recuperar los datos. ¿Cómo hacemos para que no se multiplique? Se ha puesto una cobertura buena. Ya nos preocuparemos de él enseguida. 50% eh... Yo creo que no. Ahora ya no tienes cobertura, amigo. Y el cel ha tido ardiendo. Eh, espérate. ¿Puedo no arder? Bueno. Eh... No, 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 no. Eso no va así. Llama la atención, anda. ¿Cómo está sujetándose esto de aquí? Tú no vas a llegar a tiempo, me parece. Así que coge recompensas y tu hacha. A ver, ese escudo ahora mismo está de adorno. Necesitas cobertura como la gente con cobertura. Me barra la pena. Tienes 6 de vida, no es muchísimo. 87, interesante concepto. 100% es mejor. Puede que no lo mate, pero lo más probable es que sí. Por supuesto. Podría restaurar ese cel a ti, ¿eh? ¿Por qué no? Ah, con lo cheto que está el cóctel monotor. Voy a aprovecharlo para matar a ese tío, garantizado. Tenemos la ventaja de altura, pero poco más. Ahora, podría ser suficiente si esto acierta. 97%... Ah, no tengo crítico. Se va a duplicar, me temo. Pero a lo mejor... Nos aparece... Tendrán poca vida ambos. Digo, a lo mejor nos aparece por aquí arriba, no. Pero ahora está demasiado lejos con para hacer nada. Un par de vida cada uno. Y sabes qué hacemos cuando una persona tiene dos de vida, ¿no? No he tirado esa granada yo ahí, Pixel. Pero creo que el coche va a explotar. Así que no pasa nada, hijo de perra. El Pixel me ha traicionado esta vez. Rematar a ese hijo de puta. Por favor. Se está huyendo como un valiente y con suerte le dispara a nuestro cel a ti. Fantástico, no podía ser mejor. Oh, wow. Pensaba que había fallado. Celatid vive. No. Ok, salir de ahí. ¡Bum! Daño a la propiedad. Lo de siempre, vamos. Estoy viendo. Crees que no te veo, pero te veo. No necesito coberturas para hacer esto. Ahí va. Uno. ¡Eh, no! Le he dado, le he dado, le he dado. Al parecer, el Códice dejó atrás un resto físico cuando se disipó. Con suerte nos ofrecerá información sobre los planes alienígenas. Creo que ha explotado todos los coches del mapa, ¿no? Aún queda uno, pero le podemos poner solución a eso. Muerte por cel a ti. Envía a Johnny por la caja. ¿Qué caja? Hay una caja. ¡Ay, Dios! Que hemos venido a cumplir esta misión. ¿Es verdad? Lo había olvidado. ¿Te lo puedes creer? Pero sí, qué misión. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Sí, qué caja. No recuerdo ninguna caja. Habrá que hacerlo en el turno siguiente, pero bueno. Espérate, esa muerte por cel a ti básico. Eso es todo que ya vale, también. Que ya estaba bien. Ah, es verdad. Tenemos que salir de aquí. Fuera. Fuera. ¿Quién necesita coberturas? Fuera. Yo que sé, moveros un poco. Que pasa es que te hacéis algo. ¿Eso explota o solo desarma? Eso explota, eso explota. Y ya te y vámonos de aquí. Nos vamos a llevar múltiples cadáveres. Y eso me congratula. Y tenemos el bicho muerto. Hemos cumplido... Lo de matar al... Como se quiera llamar. Así que eso está bien. Uh, enlace con resistencia. Espera, 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 espera. Mierda, va a ser un poco demasiado tarde. ¿Qué pasa? Pues sí, ¿sabes qué? No te voy a decir que no. He utilizado el pirateo que gasta dos turnos. El Códice, eso Pues si te lo iba a decir, sin eso los nombres de la gente No se me olvidan nunca Mira, vi inocentes viendo todo esto Bueno Ahora parece Que hacemos un poco más con los pirateos Ya, ¿qué cojones estás haciendo? Si se puede saber, y deja de hacer flotar el hacha Demos gracias a Advent por la inspiración No se te puede poner delante de una cámara, de verdad Parece que los hackers están empezando a hacer un poquito más Con los Gremlins de nivel 2 Gracias a Dios Pero hasta ahora no han tenido utilidad Y mientras la foto haciendo La gente también haciendo yo que sé qué Vale, quiero subidas de nivel él Múltiples subidas de nivel Aquí no sube de nivel nadie Y Archie 21 días deprimido Porque le hemos cambiado el arma Pues esa arma es mejor que la que tenía Que lo sepas Y bayonetas que vender en nuestro mercado negro Que no nos va a abandonar esta vez El arconte guerrero tiene una autopsia distinta a la del arconte normal Que curiosamente no nos ha salido ningún arconte normal A ver qué me da ese hombre Y gente quiere tener vínculo Pero claro, no puedo permitir Eh, pero creo que había ¡Hombre, por fin! Ya era hora De que tuvierais enlace Menos mal, vale Tenemos una nueva parejita Y luego tendré que poner los colores ¿Qué color tenéis? Dime que no es otro rosa Eh, naranja Distinto Perfecto Ok Protocolo de combate Pero si tú no tienes Grenlin ¿De qué me estás hablando, loco? Ataques cuerpo a cuerpo Que no utilizo O... Una... Disparo en guardia Que dispara el doble de veces Así que Y además Reacciona contra disparos que le hagan Y cosas así Así que eso está cheto Más pistolas es más mejor Bueno ¿Qué nos ha quedado pendiente? Oye, ¿Cómo van los trajecitos? Tres días, ¿no? Todavía Si es que no ha pasado tiempo El erio en cuatro El erio va a estar muy bien Y aquí esto está en siete días Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Guardemos por si las moscas Y hagamos una misióncilla más Creo que nos da tiempo Comparación de guerrilla no me interesa Eh, codicio muerto Baja el proyecto avatar Chúpate ese proyecto avatar Ahora déjame establecer contacto con Europa Aún tenemos que hacer Buah, es que hay que investigar también Lo de los datos alienígenas Quítate de ahí Aquí no hay nadie Vais 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 No No urgues Es definitivamente Ese ovni es definitivamente el ovni ese cazador Cuando él quiera vendrá por nosotros Si sabe dónde estamos todo escarao La señal llega clara Nuevos contactos regionales localizados Creo que hay un nuevo elegido ¿Sí? ¿Crees que vas? Si es pelea lo que buscas Será mejor que pongas toda la carne en el asado En esta zona hay un nuevo elegido Por fin un poco de variedad Pero en la siguiente misión contar con qué va a aparecer Casi seguro Oh, esta mierda está muy cheta Y yo la quiero Tenemos que ir a conquistar África Por tener a gente doble Y más gente siempre es más mejor Bueno, vamos a por el ingeniero Yo creo La presión de guerrilla me interesa regular Los suministros Bueno ¿Puede aparecer un elegido en la misión del ovni? Eso creo que no Eso ya sería mucho Mientras más instalaciones Nuestra inspiración ha sido muy beneficiosa Esto es bueno Esto es muy bueno Uh Eh Mmm Hombre, los iónicos Ahora supuestamente son mejores No 15 aleaciones alienígenas No ¿Por qué todo pide aleaciones alienígenas? 71 horas Estoy tentado Pero Poder hacer la... Cuantas más cosas pueda construir más baratas Va a resultar mejor a la larga Y solo son 14 días Puedo hacerlo Las... He pensado que Tagan va a investigar las cosas importantes Y el laboratorio secundario puede investigar el berserker Y el arconte No sé cuántos Y todo eso Pero van a empezar a salir bastantes arcontes Yo Auguro Venga ya el proyecto de avatar He quitado dos puntos para que recuperen dos puntos de forma inmediata No va... Ey 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 Todo el mundo aquí ¿Solo puedo poner a dos? 15 días no me parece mal No me parece nada mal El resto que cabe en agujeros pero luego tendré que hacer una reestructuración del personal Muy grande Se, no estás haciendo nada Y no tenemos aleaciones alienígenas Me han dado aleaciones Me han dado aleaciones alienígenas Ahora Tenemos la posibilidad de desarrollar armas Al cavar el agujero me han dado aleaciones Y seguramente en algún sitio de estos me den también más aleaciones alienígenas Al limpiar la sala me dieron aleaciones Ahora hay que pensar ¿Me cuestan 15 aleaciones? Desarrollar las armas de plasma Pero es que luego construirlas también me costará aleaciones No hemos pasado de mes para tener que ir al mercado negro Y que a lo mejor haya aleaciones Pero no debe quedar mucho tiempo Rapiñar el botín alienígena estoy esperando a ver qué tal Porque podría Técnicamente Necesito las balas normales para poder mejorar las balas Estas balas me las ando con las investigaciones de la víbora y la víbora de fuego Pero necesito las balas estándar para ser mejoradas Podría técnicamente mejorar mis cosas a magnético Pero pensar que dentro de poco, entre comillas Podrían venir las armas de plasma Decisiones Creo que merece la pena Un cañón magnético Y un fusil gauss y un termónico Y nada más ¡Oh! Pero es que esto también ¡Diez! ¡Diez! ¿Te has vuelto loca? Pero es que el lanzador de rayos magnéticos es muy bueno Esto cuesta un cerebro del códice Ok Ese cerebro del códice lo necesito por motivos de historia Juego Así que no puedo hacerlo Esto es muy bueno Y le va a venir muy bien a Archie El problema es que Archie va a estar debajo de un mes y pico Ok Esa es otra 21 días, ah Menos de un mes 4 aleaciones para el amplificador Sí avanzado No necesito tanta psiónica No todavía Pero pronto a lo mejor también crearé lo de la sala psiónica No, lo siento No, no, no No hay trato No hay trato ni de coña Lo bueno es que hemos matado muchos soldados normales Podemos hacer armaduras De depredador 15 aleaciones No podemos hacer nada No se pueden tocar Esas aleaciones ahora mismo no se pueden tocar Necesitamos aleaciones Como el respirar Oh, wow Por fin Un segundo Ah, bien Esto es una cosa que hemos hecho ahora que tenemos el erio Podemos sacrificar 10 aleaciones alienígenas 15 suministros No hay trato Si nos faltaran núcleos del erio Podríamos crear más Pero pensaba que solo me pedirían cristales del erio No es el caso Porque hacen falta muchos Explosivos avanzados necesito 10 aleaciones Merece la pena Es el único caso en el que merece la pena Me quedan 13 aleaciones Con lo cual ya no tengo 15 Para hacer la investigación Pero aún así Más explosivos es más mejor Lo demás tendrá que esperar ¿Por qué todo cuesta tantas aleaciones alienígenas? Más cataplum flum flum es bueno Bueno, dame ese guardián de la sombra ¿Por qué no? No sé con quién lo usaría Pero dame ¿Le podría poner el guardián de la sombra A la Kimbo? ¿Pero me sirve de algo que se vuelva invisible? Yo creo que no No hay otra clase que utiliza pistola Ya veremos Dios Cañón magnético Luego voy a poder acabar Oh Es un ovni aterrizado Pero claro, no va a ser el ovni que me estaba persiguiendo Va de ovnis la cosa Si no hago esta misión Disminuye los ingresos de esta región ¿Esta misión me puede dar aleaciones? Puede ser Poniendo rumbo a la subdivisión de Europa del Este ¿Quién puede venir? Siquiera es la pregunta Porque me ha puesto aquí a una serie de gente Pero no sé yo si estos pueden venir de verdad Va a ser elegido Es en Europa Es probable Es probable Coni y Adrián pueden venir No me parece mal Recuperando voluntad Pero tienes una buena cantidad de voluntad Aún todavía Y tonto el que lo lea Está perfecto Ey, tengo una cosa Tengo un regalo para ti Aunque sigue sin gustarme Que te pongas la cabeza de araña Pero bueno Mira que bonito El cuchillo sigo sin tenerlo mejorado Pero esto puede tener varias cosas ahora Reacción inmediata Culata avanzada Y si pudiera tener cargador ampliado Prefiero cargador ampliado al autocargador Para esta gente Porque suelen tener ventajas Que hacen que tengan que disparar varias veces No, no puedo traer a estos Podría traer a Mr. Kimón Y a Jack Sparrow Que no es una mala idea Pero bueno Tú vas a tener el arma ligeramente más anticuada Que ese arma sigue sin ser mala Pero bueno Lo que sí que debería tener son vestimentas para todos Y para ti es una de fuego Felicidades Y le da Esquivar y blindaje Guay Y para ti es normal Y entonces ¿Qué nos faltaría? Tenemos necromago No tenemos shinobi Ni infiltración Oh El rifle de francotirador Me parece que todavía no lo tengo Pero ¿Por qué araña está de rosa? Porque el compañero de vínculo El vínculo salió rosita Hace tiempo que no venís a misiones Vosotros dos Y tu rifle alguien se lo ha robado por ahí Y no tengo todavía el fusil de francotirador otro ¿Quién puede tener tu rifle de francotirador? ¿No? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Sin embargo esas balas sí las vas a soltar Me parece que tenía el rifle de francotirador ¿Sabes quién? El Spec Ops MacGyver Dime que no lo he enviado a ninguna misión por ahí ¿Dónde está? Tiene heridas leves ya Pero quiero quitarte tu objeto Dejarme un segundo ¡Suelta eso! Es que estoy herido Me da igual No puedes ponerte a dormir en la cama del bar con el rifle ese Mío Gracias Puedes poner el apodo de araña Ahora cuando vuelva a crear el equipo ¿Por qué te has puesto una escopeta? Este no sabe lo que quiere ser ¿Cuánto tiempo tarda en irse el OVNI? 22 horas ¡Ah! ¡Qué lástima! El fusil Gauss tarda 44 Estaban pensando en apurar al máximo Vale Creo que se ha puesto la gente que puse No, no se ha puesto la gente que yo puse Esto va a ser confuso estos cuatro Pero bueno Tienes un fusil magnético Perfecto El Steam Blaster Guay Un Celatif maravilloso Otro Celatif por aquí Aunque este es básico Pero me da igual Luego lo mejoraré Y nos falta Ahora sí Vamos a llevar francotirador ¿Cuánto tiempo? Lo apuntado de Mars 2 No lo tengo todavía Tienes poquitas ventajas Luego lo apuntado Que cuesta solo un turno Está bastante bien Guarda Ya he guardado hace poco Tengo una granada de plasma En la única misión Que no traigo granadero ¿Te lo puedes creer? Bueno Da igual Luego crearé más Nota mental Crear más Parece que todos tenéis armadura O casi todos Casi todos Buen trabajo Tú no tienes No Pero la de fuego No te pertenece La gente con movilidad Le pertenece La de fuego Vale Tenemos Cosas Una granada No vino mal En la última misión Esto es el Fulton Tenemos curación Tú te has equipado Lo que te ha salido De los huevos Ya me explicarás Por qué Tú eres ninja Pues los ninjas Pueden llevar ¿Quieres una cimitarra? Porque no hay huevos Mira Tú te vas a Toma una katana Yo que sé El resto tiene los objetos buenos Ahora mismo Fue el primer ninja Que empezamos a usar Pero te has quedado un poco atrasado Ahora Te vas a dedicar a infiltrarte Y a poco más Toma Lo de fuego Pero a lo mejor Luego te lo acabo quitando No sé ni qué más ponerte Puedo ponerte una Claymore Ponerle una Claymore No es estúpido Puede reventarlo Otra gente Esa Claymore Por probar Seguro que no me dejó nada Que ponerte a ti Que te vendría bien Está bien a ti Tú Muchas cosas Primero la munición Vestimenta No te hace falta No hay armadura Depredador o la araña Que no me quedan armaduras No No hemos podido crear más armaduras Placas cerámicas Así Me hubiera gustado Dejar disponible Un Celatif Para ti Pero ¿Quién tiene Celatif? Es ahí la pregunta Los francoteadores Supongo que tengan Celatif Mira Esto te lo puedo desequipar ya Porque ya no lo vamos a usar nunca El conector craneal Pero Eso responde a mi pregunta El que tiene el otro Celatif Es El otro especialista Que hemos traído Y con un poco de suerte No estará de descanso Tampoco Pacho Oye ¿Tienes vínculo ya? Sí Luego te tendré que cambiar El color del traje Aunque no va a cambiar mucho Aparentemente Aquí estamos Me gusta que en francoteadores lleven Celatif Y por lo demás Honestamente Hombre Le podría poner una pistola Y de granada Un cóctel molotov Por ejemplo Y ya está Tenemos munición Tenemos cositas Vale Pues ya está Tenemos propulsor Tenemos granada de hielo Que eso puede ser importante El amplificador Sí Versión 2 No lo tenemos Si ahora mismo Estamos rascando Donde podamos Las aleaciones alienígenas Las aleaciones Son un problema Gordo 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 Pero mucho Eh Vámonos ¿Por qué no le das la armadura Del franco Al de las pistolas? ¿Tiene armadura? ¿Le he puesto armadura Al francotirador? No me la cuenta Por hacerte hablar No me he enterado Al francotirador Le hace poco menos de falta Porque va a estar muy atrás ¿Para qué sirve la munición? ¿Por qué sirve la munición de escopeta? Para las escopetas acopladas A los rifles No para la escopeta escopeta Para poder recargarla Pero no estamos usando ese objeto Pero no estamos usando ese objeto Así que Luego tengo que sacar a Senna Que cabe también agujeros Dios, espero que esto me dé aleaciones Lo necesito Oh wow ¿Dónde pijo Ha aterrizado este tío? Hay cosas en altura Lo cual me viene bien Para el francotirador Al francotirador Le podría haber puesto Una armadura ligera Ojalá Lo pensé de tarde Ninja Las cosas de ninja Wow Hay muchos recovecos En esta misión No me gusta Empezamos ocultos Vale Entonces no tirar el ceratín De forma inmediata Sube aquí Por si acaso ¿Eh? ¿Me he vuelto loco? ¿He visto yo aquí algo? Te juro que he visto Como aparecer algo Durante un segundo Bueno, estamos ocultos No pasa Nada por no ponerme en cobertura Pero sí quería ponerme en cobertura No importa Ah, sí A este le di armadura O sea Que da blindaje a un aliado Podemos enviar a alguien En plan loco de la vida Aún así Me las estoy apañando Digo Podría enviar A un samurai A un ninja Que tenga Tormenta de espadas Pero aún así Aunque ya tenemos Tormenta de espadas Con alguien Me las he apañado Para no enviarle Todavía ninguna misión Supongo que estaría de baja Corre poco este ninja Todo el mundo Le alcanza El blindaje se acaba Al cabo de unos turnos Supongo No recuerdo Si le he usado Esta habilidad nunca Ninja Corres 14 No lo parece No debí gastar Todo el movimiento Uff Esto es arriesgado Todas estas cosas Me van a dar recompensas Bonitas recompensas Madre mía Este mapa Es muy Muy enrevesado Podrían estar Los enemigos En cualquier lado Por no hablar De en el ovni El ovni Es la menor De mis preocupaciones Pero si activan La alerta Tendré que ir al ovni No tengo el rango De detección Reducido Con este ninja No puedo correr El máximo Me la juego Mucho Si corro El máximo Porque tengo Una detección Bastante importante Tenemos un Skill Miser Para empezar Que no me Apasiona la idea Le podríamos hacer Un agujero nuevo En el culo Pero se enfadarían Los compañeros Suyos Y no me apetece Este tejado Es tentador Si me podía hacer Con este tejado Tengo visual Pato el ovni Prepara el arma Ya Pero nada Me garantiza Que ese enemigo No se vaya a mover En esta dirección Y además Si se mueven Hacia la derecha El edificio Me los tapa Tendría que venir Como para acá O no El sitio ideal Ahora mismo ¿Sabes cuál va a ser? Que con un poco de suerte En el siguiente turno Me voy a mover para allá Aquí Este va a ser el sitio Bueno Espero Parece que eso Está muy alto Pero bueno Había un mod Que estuve a punto De poner Que estas vallas Cuando pasabas Te quitaban la ocultación Porque son como vallas Con sensores A lo mejor Luego lo meto también En el siguiente Versión Del pack de mods A ver No lleves a la curandera Adelante Como los locos Vamos a darnos Un par de turnos Para prepararnos Que están todos Bastante juntitos Aparentemente Bien Bien Afirmativo Uh Esto es lo de la guardia nueva Habrá que verla luego ¿Dónde está el ovni? Está más para adelante Si lo he mostrado Ajá Están yendo al ovni Hay un robot No llevo hackers esta vez Así que esta vez No podría El elegido El elegido no aparece Hasta que yo no me descubro Así que todavía no sabemos Si he elegido O no he elegido Pero yo apuesto Que va a haber elegido Y es el francotirador Porque estamos en Europa Voy a la posición designada Están todos haciendo Un poco perrito guardián Al ovni Pero entonces Si veo a un grupo Veo a los dos Y no tengo granadero El francotirador Es el elegido más fácil Pero de lejos Honestamente sí Porque se pone a hacerlo De Uy te disparo Pero te aviso Donde voy a disparar Así que puedes moverte Para evitarlo Y digo Ah pues vale El primer elegido La primera vez que me apareció Que me apareció El El francotirador Me resultó bastante difícil Porque el tío Tenía la ventaja De invocar robots No por otra cosa Ahora Podría tener alguna ventaja Que sea alguna putada No lo sabemos Voy a poner la posición buena Dentro de un turno Y ya empezamos el combate Seguramente Y me salió el último Así que me invocaba Tenía un montón de vida Para empezar Si hubiera salido el primero Seguramente no me hubiera dado Muchos problemas No voy a contar con mi ninja Como que sea una unidad Que vaya a atacar Lo voy a tener para explorar Porque No quita mucha vida Ahora mismo ¿Por qué estoy moviendo A la médica tan alante? Tengo el enemigo a la vista Oh no me digas Tres grupos tan cerca Hay que Centrarse A lo mejor me vengo A todos para la izquierda O algo así Para no ver a varios grupos A la vez Porque ver a los tres grupos A la vez va a ser mortal ¿Por qué estoy quitándote de la cobertura? Bueno da igual Me pregunto si esto contará Con la ocultación o no Si no cuenta con la ocultación Estoy jodido Si reacciono aunque esté oculto Paso Están juntándose Creo que me voy a esperar Si me voy a hacer A la izquierda Pero claro Al no tener granadas No puedo pegarles A todos esos a la vez Para que empiecen cobrando Los purificadores No me importan mucho Ok Se están yendo Un momento ¿El mutón es un mutón piro? Oh Es un mutón piro Es una clase especial de mutón Con más vida Más armadura Y su arma Te prende fuego Aunque mola un puñado Pero En cuanto empiece el combate De todas formas Se van a unir los tres grupos No sé cómo empezar este combate Es un problema que tengo En marcha las coordenadas designadas Lo veo todo Ah Esto solo ha apuntado Perdón Voy a preparar el arma Digo Quiero ver qué porcentajes tendría Pero si preparo el arma Seguro que va a ser 100% Para todos No puedo No puedo No voy a contar con el ninja Como una unidad Que vaya a atacar Pero He puesto la Claymore Puedo lanzar la Claymore Y que la reviente otra persona Así que lo voy a dejar cerca Del combate Porque en todo caso Por lanzar una Claymore Ahí sería como lanzar una granada Para empezar De hecho La Claymore No debería alertar a nadie Creo que me ha alejado demasiado Chicos Los de la derecha Fuera de ahí Vamos a empezar por la izquierda Ese mutón Cuanto más tarde Nos enfrentemos a él Cuánta armadura Tiene la gente ¿No? Me parece Cómo se consiguen Las minas de proximidad No Las Claymore No son minas de proximidad Minas de proximidad Es otra cosa Que no hay O sí hay En un modo había Pero no me acuerdo Si ahora mismo hay No sé si en el juego base Había Pero las Claymore No son minas de proximidad Son cosas que tienes Que explotar tú Y te las dan De base Si está en el juego base No me acuerdo Podemos prender fuego Alguien No me gusta esto Un pelo Las coberturas Que tenemos Tenemos lluvia de balas Lo cual puede ser interesante Pero esta misión va a ser chunga Que están todos aquí No os acerquéis No os acerquéis Hijos de perra Esto se solucionaba Con unas cuantas explosiones Esto es una putada grande Mi prioridad Tiene que ser Mutón Piro Sin lugar a dudas El anti-riod Mech En cuanto les alertemos Va a tirar humo Y eso es una putada Mejor hubiera traído La carnada avanzada El titán Me parece que puede dar Escudo a los aliados Y además Tiene ese bonito hacha En la espalda Dios mío Y hay otro grupo por aquí Pero otro grupo es de tres personas Nada más Pero en cuanto tire los celatis Seguro que los voy a alertar También No hay forma De no enfrentarme A todos a la vez Francotirador ¿Qué ves tú? Ves a todos Más o menos Mucha defensa tiene ¿Verdad? Lo malo es que en este turno Seguramente no dispare Pero sí debería disparar Porque tengo el oro apuntado Podría usar su compañero De vínculo Efectivamente Para tirar el celatis Tengo que acercarme Con el ninja Pero tampoco me puedo acercar mucho Porque me van a oler Tengo que esperar un turno más Para tirar esa claymore Si quiero que funcione Pero creo que va a haber Que iré empezando casi ya Y podrían descubrirme Veamos si algún cata reacciona Cuando estás oculto o no Parece que no bien Juntaros ahí Porque quiero quitarle La armadura a ese mutón piro Esto es muy descarado Iros de ahí Si me espero A lo mejor continúan su camino Pero Ese es el sitio bueno Esperaba poder disparar A la claymore Con Con algún Slinger este Con el akimbo Porque puede disparar Otro veces Entonces no pierdo El disparo De una persona No tengo nadie más Que pueda disparar Dos veces Si me voy a hacer la derecha Disparo Ya Pero si me voy a hacer la derecha Ya me he movido Y disparado Ya no he disparado dos veces Es que la cosa es Que hay una pequeña posibilidad De que dispararle A este A la claymore No me desvele Gente demasiado valiosa Para disparar Gente que tiene celatid No voy a gastar el disparo Con ellos Y ahí este arma Con lo que quita También va a ser Un desperdicio Pero bueno Nadie ha oído Nada De nada He penetrado Toda la armadura Si somos visibles Vale Eso Resuelve Mi duda Solo funciona Cuando soy la clase De Segador Vamos La claymore O cuando le dispara Que ha lanzado La propia claymore Este tío Es un cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿94%? ¿Sea posible? ¿74%? ¿En realidad? Dios No lo puedo creer Lo he acertado Ahora tú Como sigues Oculto Compañero de vínculo Aquí gastamos Todos los compañeros De vínculo Al principio Celatid Mark 2 No llego Pero podría llegar Dios Cuanta gente ¿No? Te crees muy listo Tú, ¿verdad? Subiéndote a las alturas No me das envidia ¿Eh? Ese tío es que me preocupaba Me flanqueaba Total Podemos hacer arder A alguien También podríamos Dar trabajo en equipo Pero no sé si veo Alguien suficientemente Bien desde aquí Igualmente Como probablemente Vaya a gastar El otro turno Y no me vaya a mover No tenemos nada Que temer 76% Todavía tengo Correr y disparar ¿Eh? Todavía tengo Correr y disparar Que te quedas pendiente Ya veremos Que hacemos contigo Podemos envenenar Y tirar Celatid El problema Es que esto Podría explotar ¿A quién podemos Puedo matar Al mutón Piro con el veneno Chúpate esa Daño garantizado Es bueno Hola chicos Me meto En vuestro humo Tenemos que sacar A toda la gente Posible Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa No he prendido A fuego a nadie ¿Verdad? Ni nada Por lo tanto Aún podría resultar Un zombie Y puedo hacer un zombie Siempre que acierte El disparo O a ese soldado avanzado Pero ese soldado avanzado Me quedo sin cobertura Así que lo corrí Y dispararle Si cuela Cuela Bien Eso puede ser un zombie Hay que llamar La atención Lo más posible No lo veo Ahí está el problema ¿A mí me puedo Prenderle fuego a este? Se podría morir También Menos 20 es mejor Y si no puedo Reocitarle a él Como zombie después Ese tío está muerto Llamar la atención Muchachos No Ese tío Me podría tirar Micromisiles No había contado Con ello El titán Puede ponerle escudo Yo creo A todo el mundo Toco buscar Mis objetivos Bien No puedo creer Están funcionando Las cosas Ese tío No me importa Nada de nada ¿No ves a nadie más? Pues al final Te va a tener que mover Si pudiera ver A ese cmd Upvent Pero es que A ver quién se asoma Está traslándose bien Espérate que aún Queda bastante gente Oh no Creo que este es el normal Oh no Hay que matar A este tío Wow Estamos acertando Muchas posibilidades No tan buenas Afirmativo En camino 56% 56% Oh 100% Pero lo voy a quitar Mucho menos ¿Quién más queda Por disparar? Nadie Acepto el 100% Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Ahora dependo de ellos Oh no Dime que no viene el elegido Dime que no viene ¡Viene el elegido! Estaba claro Ah, que viene con tres ventajas Directamente ¿Por qué no? Inmunidad cuerpo a cuerpo Por suerte en esta vez No he traído mucha gente Cuerpo a cuerpo Omnisciente Revela las unidades ocultas Vaya por Dios Pero será si me acerco Y sigiloso No activa guardia Ni disparos de reacción Lo cual A ver No es una mala ventaja Para que tenga este Tiene buenas ventajas Pero Sigiloso No me afecta Porque el cazador Le gusta mucho Estarse quietecito Neurosis de guerra ¡Uh! Más daño por explosiones Qué lástima que no haya traído Muchas explosiones hoy Y adversarios guerrilleros No me lo he traído tampoco Más daño por explosiones Va a ser una cosa interesante Para saber en el futuro Cuando vayamos a Europa Llevar granaderos Y Inmunidad cuerpo a cuerpo Bueno No me importa demasiado En esta partida Revelar unidades ocultas Sí me importa un poco Por el que tengo oculto Pero no es No es tampoco tanto Las explosiones Sin embargo Me interesan A ver Es un heavy avanzado No lo había visto Oh no Mis queridos Celatid ¿Qué hacer? No toques Oh no Mis celatids Mis pobres Celatid Vaya Me ha copiado la estrategia Oh Flanqueo Oh wow Ha fallado Dios Eso ha sido mucha folla Hay que desactivar la alerta No os preocupéis Enviaré al ninja En cuanto pueda Tendrán que acceder A esa nave Y apagar la señal Antes de que empiece A toda su flota Uh Hemos fallado Uno de los disparos Esta explosión Me la voy a guardar Para el tío Para el francotirador Ahora Sé que tú te has creído Que eres el más listo De tu pueblo Pero Yo he pensado Que no Te hace flanqueando Ey Ven aquí Zombie Menos mal Que por lo menos He traído el equipo Que tiene más despistes A por ese Buena Misión impecable Sería mucho pedir Después de todo Lo que ha ocurrido Pero no me parecería mal Podemos marcar Al objetivo este Adelante Muerte desde las alturas Si muerte desde las alturas Lo combinas con O lo apuntado gratuito Y cosas así Está muy bien Arreglado Pero falta un grupo Que estaba por aquí Hola Es el enemigo ¿Dónde se han metido? Se habrán metido en el ovni A lo mejor los cabrones Me gustaría Golismear el ovni Vamos a entrar En cuanto pueda Aunque Me meteré aquí En sigilo Por si acaso No nos la pueden liar Ahora como ya empezamos A tener ventajillas Ya se pueden hacer Cosicas ¿Curamos al Zedate? ¿Por qué no? Tengo cinco Steampacks Ahora con la ventaja Eso has fallado Muy descarado Pero Pero vale Adelante Adelante O sea Tenemos la ventaja Ahora Hemos matado Cien mil En dos turnos Ahí está el cazador Oh Eso no me conviene Pero la granada A lo mejor Si me conviene El título de la live stream Lo has puesto Para obtener El resultado contrario Si Antes puse Que alguien iba a morir Y no murió nadie Así que si pongo Que nadie va a morir A lo mejor Muere alguien Es psicología inversa ¿Dónde estará El grupo este? ¿Qué falta? ¿Hola? ¿Es el enemigo? Voy por lo menos A acosar Al Al elegido Con los Zedate Yo qué sé Ah Lo otro no es una puerta ¿Dónde? ¿Anda andarán? Ordenes confirmadas En marcha Aunque me desvelen Al ninja Creo que el ninja Tampoco va a poder hacer Mucho más nada Vamos a desactivar La cosa de desactivar En el siguiente turno Claro Ahora mi francotirador Aquí creo que va a dejar De hacer Va a hacer bastante poquito Ya Necesitaría Ojalá hubiera traído El traje Hombre Quién sabe Si me vengo A este edificio Tal vez Ve a alguien He pasado De las recompensas Muchísimo Aún podría coger Aún podría cogerlas ¿Por qué no? Nos quedamos sin Con ningún par de turnos Pero bueno Ya les alcanzará Esta recompensa Puede ser buena Hemos venido a coger cosas Aquí a esta misión Necesitamos Aleaciones Alienígenas Voy a traer a francotirador Si encima de ese tejado Pudiera ver al Al elegido Con vista de pelotón Luego Recargador obsesivo ¿Quién tiene Recargador obsesivo? Creo que ha sido El francotirador Pero que ya había corrido Así que ha sido Una recarga gratis Zombi O sea Faltaba un grupo De tres tíos ¿No? Es que se metieron También en la lucha Del principio Oh Dios Que esto no es el zombi Aquí no hay nadie Que he enviado A la gente Corriendo así A lo loco Bueno Tenemos que ir a por el elegido De todas maneras Y ya hemos visto Que por aquí no hay nadie Pero casi la lío El elegido Enseguida empezar a disparar Pero este elegido Ya digo No es nada O sea Todo comparado Con el tonto De los zombis No me preocupa ¿Aún quedan aliens? ¿Está viniendo? ¿Qué está haciendo? Hay un arte En lo que hago Hay un arte En dar vueltas Como un loco O un normal Porque perdona Que te diga Pero yo creo que no Intentemos infiltrarnos Está borracho Sí, no macho Nos ha tocado Nos ha tocado El especial A lo mejor Podemos conseguir Alguna ventaja Está jugando contigo ¿No? Yo creo que está jugando El solo Se aburre Reduce el coste El coste de contacto Me interesaría Oh Interesante No me lo puedo creer Está saliendo todo A pedir de Milhouse Algo malo Tiene que pasar Francoteador Ahora ya no sé Si venir aquí arriba Para ver de algo Porque el tío Está por la izquierda Dando vueltas Así el solo Así Cuá 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 Chicos Pelotón de distracción ¿Dónde está ese tío? Ahí está ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué haces? Es inmune a los disparos de reacción Pero bueno Tendré altura Por lo menos Para él Iba a quedarme en guardia Pero ya he pensado Que es tontería Vamos a rodearle Eso sí La ocultación Si no te impará El tenéis razón Pero voy a venir Con Conic Desde arriba Y no sé Si lo va a ver venir De todas maneras Y que darme en guardia También es inútil Vaya Por Dios Estoy un poco a su merced Me podría flanquear A alguien Esta lluvia de balas Sin embargo Va a ser una cosa interesante Que tener En contra suya Zombie corre A lo mejor Estoy moviendo a la gente Un poco en el orden incorrecto Pero no pasa nada Estas juguetudas son de mentira En cualquier momento Podría flanquearme Pero bueno Ahí están los que faltaban Qué vuelta han dado Son los mismos ¿Cómo han llegado hasta ahí? Esto complica un poquito Las cosas Esto por lo menos Ya no lo voy a usar Contra un soldado Que me importe ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Ven a mi granada Au Si exploto El purificador ¿Le dará? Se ha estado haciendo el cebo Explota 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 No creo que le afecte A la estructura Vaya Qué lástima Zombie Furioso Es inmune a cuerpo a cuerpo También Buena colleja Es un 53% Eso puede intentar Que el zombie explote Sí Podría enviar al zombie En paque sin mole Luego Jo Qué fallo Pero está sin cobertura Señores No Si está con cobertura No 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 Está sin cobertura Le hemos roto eso Interesante Cuenta Además ¿Algún robot va a acertarle? Podéis estar siendo cebo Ahora mismo Aquí me estoy centrando En una mágica Que nulo Gracias Pregunta El de la granada Es el que está más lejos De todos Sí No llego Y también hay un sectoide aquí Que me podría intentar Controlar mentalmente O algo Conig no puede volar Pero no puede volar Para reposicionarse Puede hacer un disparo aéreo O irse a su casa No puede volar De la misma forma Que puede volar Con el traje Del El otro traje Ese El traje De los Arcontes Chetos Podría venir para acá Vamos a probar Hay que recargar con Connie Connie tiene recarga gratuita No le pasa nada No me hagas Esas cosas Ahora No tiene donde cubrirse De hecho No sé cómo está El tejado todavía Encima de su cabeza Acertamos muchas cosas Antes Ahora ya no podíamos Acertar más Y todavía tenemos A un sectoide Por ahí Que me podría Controlar mentalmente O algo Lo bueno es que tengo A Connie cerca Para pegarle Un poco Pero es un poco arriesgado Lo que estamos haciendo Pero por lo menos Si este se va un poco caliente No le pasa nada Joder ¿Cuántos disparos más crees que tendrás? No lo sé Dímelo tú ¿Cuántos disparos más tengo? Por listo Ahora hablas Calle y toma veneno Pues es verdad Aquí está la respuesta Otro veneno más Tres y tres son seis Ya Con la tontería A ponerse interesante Ninja Ven por aquí Que hay un sectoide Que acuchillar Ala Mi francotirador En su pueblo Ni te cubras Si no te van a disparar Tan lejos Qué mal es Si puedes Ya Es una idea Sí Si eres tú El sectoide Es un sectoide soldado No es de los que se pueden acuchillar bien Gracias zombie Y elegido No te vayas Si estábamos bien ahí Si ahí estabas muy bien Ah Me estás anhelando al zombie Adiós zombie Ha servido como un valiente Qué trabajos de equipo tenemos Interesante No vemos a nadie Si me viniera aquí Podría ver a alguien Hazlo Guarda por si las moscas Aquí no se guarda nunca Si esto guarda cada turno Automático No penetro armadura todavía Qué lástima Por Dios La gente tiene que conseguir Sus ventajas rapidito Siete No está mal Tu compañero de vínculo es Ese Vale Me muevo Espera no Qué acabo de hacer Ahora Vale Digo Qué está pasando Sigue adelante Digo Me he equivocado Sería la primera vez Este arma no quita mucho Mucho Esas dos de armadura Pero a este A lo mejor Le podría fastidiar Un poco más Que hay que matarlo también En marcha A las coordenadas Designadas Dieciocho por ciento Ni lo intentes Llamar la atención Tenemos armadura También podría prenderle fuego Si le llegara a ver Conic El problema que tiene Voy a probar A hacer una cosa O sea Cuchillo al Zombie Por lo menos Al zombie No al otro La gratuita Por favor Mira Qué cantidad de armadura Chaval 32% No merece la pena Y es inmune A cuerpo a cuerpo Pero este No es inmune A cuerpo a cuerpo Y me puedo quedar cerca Para dispararle al otro Y ahora Con la médico Le disparo a este Porque es que Podría controlar mentalmente Y no me gustaría A ti te viene encima Una granada de fuego Enseguida Que creo que también Cuenta como explosión Ahora Acercarme Es arriesgado Pero intentémoslo Dios Tú algún día llegarás Valle Estás en tu casa LB Se ve en el próximo turno Si no se mueve Que se va a mover Bien 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 Se va a quedar cubierto Y hay que matar a esa gente Bueno no pasa nada No pasa nada Cuidado con el de fuego Que puede explotar Pero se va Se va a cubrir No se cubre Una decisión interesante Confusa Pero interesante Usualmente cuando invocan Se cubren Calla y arde El francotirador Parecía que veía a alguien Pero era mentira Podemos curar a alguien Supongo que sea uno de los robots No me parece una idea ridícula ¿Sabes? No vemos a nadie desde aquí Esto es la puntería Lo recuperamos Podría haber venido a coger esto Yo también Ah puedo disparar con la pistola A lo mejor O podría marcar algún objetivo Ese por ejemplo No veo Al cazador De alguna forma Debería tirar el fuego Lo último Siempre me lo pongo Más complicado A mí mismo Pistolero Vas a poder hacerlo Tirar la granada Por fin Ojalá hubiéramos Poder hacer esto Al principio Le hubiera durado Mucho menos Contra él Ya que le hubiéramos Quita armadura Cuatro de daño No está mal ¿Quién lo quiere? Tengo una idea Le contendré No, espera Ah no Tienes tres de vida ¿Estás seguro Que puedes hablarme Con ese tono? Adrián Para ti Si lo matas Espérate que aún te pego Por inteligente Tengo un poco de miedo Del de fuego Porque podría explotarnos En la cara Y espérate Porque se van a quedar Vivos aún Con la tontería Con efecto Pero está muerto Vale Un tonto Menos ahora A ver que hago Contra estos otros Y mis robots Espero que ayuden En esa labor Pero mucho además Podría haber disparado Aquí Ah, es un Dio Era un Dio Un Dio Trooper De estos Explótame a esto Gracias Uh, ¿me sueltan recompensas Todos? Qué chetos Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Eso es todo Ha sido misión Perfecta De alguna manera ¿Me han dado 12 aleaciones Alienígenas? Gracias Cerca encuentras los restos De una unidad De la invasión original Ciberdiscos Flotadores Drones Y otras Cosas anticuadas Entre los restos Encuentras algo útil 12 aleaciones Alienígenas Y dos puntos Esto lo necesitaba muy mucho Codo con codo El solo Este a su rollo Bien ha sido el Koenig Ahí está Estaba claro Oh, Dios mío Está cogiendo un Un reloj del Hatting Time Está haciendo la pose además De cuando coge las Las poses No sabía que había Eso del Hatting Time Sí, también hay También están las focas Del Hatting Time Después del principio Que había Y un Y un mutón Piro Estaba preocupado Luego también hay más tipos De mutones No os preocupéis Porque hay uno de esos Es un mod Que te pone nuevas poses Más mods Es más mejor ¿Por qué no me dimos? Calla Aún te mato Al menos sabemos Que los elegidos Pueden morir Bueno Por un tiempo ¿Por qué lo dices? Si hemos matado ya A lo otro 20 veces ¿Cuántas aleaciones? 65 En total 65 aleaciones Entre pitos y flautas Fantástico Mulosos Y cadáveres De todos los tipos El mutón De fuego Cuenta como mutón normal Bueno No pasa nada Ah No teníamos ningún portador De escudo Más Investigaciones Es más mejor Y Konig Sí que sube de nivel Ahora es capitán Y a lo mejor Con capitán Podríamos investigar Al elegido La tercera vez Condicionamiento extra Corre y disparar Se reduce en un turno Agresión Más crítico Cuantos más enemigos No lo sacas Esto está bien Pero ya hacemos Bastante crítico Y formidable También es interesante Tienes dos puntos De blindaje ablativo O más Y recibes menos daño De explosiones Condicionamiento extra Siempre es muy muy bueno Así que lo voy a coger Pero blindaje ablativo No me parece mal Corre y disparar Más veces aún Más a menudo Está muy muy bien Dos turnos En lugar de tres O algo así Está muy cheto Estás corriendo Y disparando Todo el rato Y ya está Es el único Que ha subido de nivel Y estamos La mitad Cansados La mitad Recuperando voluntad En misiones Parece que no Pero estamos Disponibles Veinte Pero cansados Algunos De estos Que tienen que recuperar Voluntad todavía Y no ha muerto Nadie más Y en catorce días Tenemos deliciosa Energía Y voy a tener Y tenemos el elerio Investigado ya Así que puedo mejorar La energía directamente Tenemos aleaciones Quietos, paraos Tenemos aleaciones ¿Qué podemos hacer Con esas aleaciones? Pensemoslo ahora Podemos hacer la investigación De las armas Y las armaduras nuevas ¿Cómo va el otro laboratorio? Uh La autopsia del sin cara Creo que me voy a arriesgar Y voy a dejar pasar un día Porque podría poner A investigar Ya las armas En el laboratorio secundario Sería interesante ¿No? A ver ¿Cuándo tiempo tardan? Suministros No, gracias Lo que necesito Es el ingeniero este Pero voy a dejar pasar Ese día Y entonces guardo Y ya cortamos Hoy por hoy Vale C de imitación Perfecto Ahora iré a investigar No os preocupéis Bueno Sí, voy ya A investigar Es que no sé Si lo hago Desde el mapa del mundo No se buggeará O algo ¿Cuánto cuesta Mejorar las armas Desde aquí Desde el laboratorio secundario 54 días Pues he pensado Que no Pero es que Esas aleaciones Y eso Por dejarlas Ya gastadas 30 y 15 45 aleaciones Hay que reservar Voy a investigar Entonces el guerrero Arconte este Raro A ver que nos da Pero Estas investigaciones Las tiene que hacer Taigan El problema Es que como haya Algún avance Taigan También lo va a querer hacer Y esta mejora de armas Me vendría muy bien Va a haber que decidir A ver que hacer Vamos a guardar Y ya veremos El próximo día Que ocurre Y ese ovni Todavía no sabemos Si nos seguirá persiguiendo Acabo de guardar partida ¿No? Si mejorara el laboratorio Evidentemente Tardaría en menos tiempo Cuanta más gente tengas Porque científicos tengo Pero solo tengo Un científico aquí Si pudiera mejorar Esto más Pero mira la energía Y los recursos Que nos piden Tardan menos Cada vez Con lo cual El laboratorio secundario Es útil Ya he guardado Pero quiero ver Si aparece el ovni Por aquí un momento Ahí Teníamos que hacer Investigaciones Sabéis que Rapiñar el botín Al alienígena Solamente dando Núcleos del erio Déjalo Voy a enviarle a la gente A una nueva investigación En cubierta El botín al alienígena No era lo que me esperaba Aunque la nueva operación En cubierta Cuidado Que tiene que ser Dar caza a los elegidos Ah no Dar caza está hecho Oh si Es verdad Podría dar caza Al cazador Lo cual es irónico Pero también Podría hacer esto Dar caza al cazador Va a volver a aparecer De nuevo Seguro Esto no estoy seguro ¿Os apetece Investigar esto? Pero no sé A quién podemos llevar Hay que llevar A un sargento Pero vamos a llevar El equipo Z Tenemos que llevar A alguien Que no nos importaría Demasiado Que sea sargento Que lo secuestraran Estradan Oh Las cosas como son Yo me encargo Aunque tiene buena ventaja Esa clase Pero ¿Quién más Es prescindible? Tenemos a Romerales Lo siento Ay Dios Tenemos al equipo Prescindible Por excelencia Fuera Por ahí Ya está Estos cuatro A ver si me encontráis A los A los Phantom En medio del agua No lo vais a encontrar Pero Vosotros sabréis Lo que hacéis Aunque lo más seguro Es que no Ahora sí Lo dejamos por hoy Venga Se acabó Nos vemos el próximo día Mañana Posiblemente Adiós 38 datos ¿Cuántos son? ¿Son muchos? No Pero bueno Adiós Pero a lo mejor Esa misión Me da recompensas Propias Hemos Llevado Literalmente Lo que nos sobraba Pero bueno Venga Se acabó Adiós Y hoy tampoco Se ha petado Adiós